En conferencia de prensa este miércoles, el director del Hospital Regional San Juan de Dios, Dr. Jorge Morales, confirmó que este nosocomio de tercer nivel se encuentra en emergencia ante la falta de personal médico, ya que actualmente tiene a 89 profesionales de salud que están con baja, fruto de los contagios y aislamientos por el COVID-19. De estos, solo 5 retornaron a sus fuentes laborales y el resto incluso hasta decidió no volver por no correr riesgo con sus vidas. Este conocimiento público de que una gran cantidad del personal se ha aislado por contagio o por contacto, llegando a 89 personas aisladas en este momento. Y la capacidad de reinserción es muy corta, que hasta el momento solamente 5 personas se han reinsertado a su trabajo del Hospital San Juan de Dios. Tenemos varias camas libres, en terapia, en otros lugares, pero no tenemos la cantidad de gente suficiente para atender. Morales también explicó que del total del personal, el 40% que son mayores de 60 años se acogieron a un decreto nacional y no están trabajando, pero sí gozan de haberes, por lo que tuvieron que gestionar una resolución a través del CEDES y el COE para solicitar su apoyo en este hospital y que puedan retornar. Ya que nuestro personal se ha acogido a licencias con 12 de haberes, estas licencias han llegado a Dismar en cerca del 40% de la población de salud del Hospital Regional San Juan de Dios. Y este decreto obliga, en cierto modo, a que la gente pueda volver al Hospital San Juan de Dios y tramitar una nueva licencia, pero ya bajo otro tipo de condiciones y requisitos para lograr. El director del hospital también aclaró que este centro hospitalario no fue convertido en un hospital COVID y existen salas totalmente libres y desinfectadas para atender otras patologías, por lo que aclaró que de las 283 camas habilitadas para pacientes sospechosos o positivos por COVID-19, más de 90 están habilitadas. Ha salido alguna comunicación en la que se decía que el Hospital San Juan de Dios se declaró el hospital COVID. Eso no es así, eso no es cierto. Estamos entrando a una fase 5 y esta fase 5 solamente delimita algunas áreas dentro de los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios para que se atiendan pacientes sospechosos y pacientes positivos de coronavirus, pero quedando la mayor parte del Hospital San Juan de Dios libre de coronavirus. Finalmente Morales explicó que la habilitación del hospital de segundo nivel San Antonio no le sirvió de mucha ayuda para poder desconcentrar el trabajo que se tiene en el Hospital San Juan de Dios.